Hola que tal, bienvenidos a DeporteandoTV.com Deporte Esquindío se quedó con el clásico cafetero al vencer dos goles por uno al once cala de Manizales en el Estadio Centenario de Armenia Demostrando toda su capacidad en el campo de juego, el Deporte Esquindío logró darle vuelta al clásico y se quedó con los tres puntos que disputó en el Centenario de Armenia ante Once Caldas Los cafeteros, que empezaron perdiendo uno por cero, lograron anotar en el segundo tiempo con jugadores que llegaron desde el banco como Harold Balanta a los 75 minutos y Roy Castillo a los 84 Tras el regreso a la victoria, el técnico Oscar Héctor Quintabán y Jairo Roy Castillo hablaron del compromiso Bueno, fue un gran partido, fue un gran partido realmente el primer tiempo muy dividido Caldas que se paró muy bien nos ganaba con su prioridad numérica en la mitad y estábamos teniendo problemas en ese sentido nos estaban contragolpeando más rápido y bueno, nos fuimos con el uno a cero no sé si merecido, pero bueno, los dos equipos lo buscaron y tuvimos que hacer cambios pensar en otro partido, jugar de otra manera ocupar esos dos espacios del medio que a la derecha de Pino estuviese Miguel y a la izquierda estuviese jugando Balanta de esa forma logramos romper esa superioridad numérica que estaban teniendo nos hicimos dueños de la pelota, del campo, de las posibilidades y bueno, fuimos haciendo los cambios y todos respondieron bien se siguió en el mismo nivel, se volteó el partido y de perder uno a cero, ganar dos a uno es muy motivante porque este equipo tenía el antecedente de los últimos dos partidos que no había podido sacar resultado pero ya por cosas ajenas que ya las sabemos me encantó el equipo, parece que fue un buen partido para la gente ¿Qué le dejó a usted también el haber vuelto y el haber vuelto con gol? No, no, me dejó pues de pronto una experiencia muy bonita de pronto uno quería estar ahí, pero no se podía por una lesión que tenía pero bueno, gracias a Dios logré recuperarme bien volver de la mejor manera y qué bonito regalándole el triunfo al equipo Alejandro Carrero pregunta del Café Deportivo de Radio UCP Profesor Quintabani, buenas noches, felicitaciones el tercer triunfo en casa sin lugar a dudas es un bálsamo para sumar en el descenso ¿Qué sensaciones ha dejado este triunfo para usted y para su grupo? Bueno, gracias por la pregunta realmente las sensaciones son importantes porque nunca dejamos de creer en el equipo, porque las presentaciones que hizo con Bucaramanga, con Nacional fueron buenas, muy buenas y hoy ante un gran rival perdiendo uno a cero el equipo emocionalmente no se descompuso en el entretiempo conversamos organizamos de otra manera en un 4-3-3 prácticamente el juego y bueno, este equipo ha madurado indudablemente de pasar a un sistema a otro y pudo dominar el juego y ganarlo Roy, ¿qué veía desde afuera que había que hacer adentro y qué pudo hacer de eso que estaban viendo desde afuera que pasaba con el juego? No, sabemos sabemos pues que tenemos un gran equipo los muchachos estaban haciendo las cosas bien en el terreno de juego de pronto era reforzar un poco tener más la convicción de lo que sabemos hacer y bueno gracias a Dios se logró empatar y ahí logramos voltear el partido Pregunta Fabián Marín Torres de Sky Blue Sports para el profesor Quintabani Profe, buenas noches tres puntos que además se ven reflejados en la posición del equipo que la estadística dice fue 51 sobre 49 del rival ¿está tranquilo con ese con ese trabajo que hizo el equipo hoy y eso que refleja la estadística? Estoy muy tranquilo y tengo que felicitar al grupo por la reacción que tuvo yo en el entretiempo le dije nos falta convicción quiero ver convicción y bueno fue así esa respuesta es muy importante para un grupo es un grupo muy unido y realmente movernos en la tabla lo merecíamos tendríamos que tener más puntos de los que tenemos pero bueno aceptar como son las cosas y hoy nos movimos en la tabla nos movemos también en la tabla de reclasificación jugamos ante un rival muy digno Roy eso que acaba de decir el profe de la actitud del grupo la acaba de resaltar pues en medio de la frustración de haber perdido pero la acaba de resaltar el técnico Dorthy diciendo que la gran diferencia estuvo en la actitud que asumió el Quindío y la que dejó de asumir el Once Caldas ¿fue tan así? ¿lo sintieron tan así ustedes dentro del grupo de jugadores? Sí, sí de pronto por ahí teníamos esa convicción esa gana de ganar logramos de pronto en el segundo tiempo salir un poco y meterlo en el campo de ellos ¿no? lograr pues resaltar también que Once Caldas es un gran equipo y sabíamos y que teníamos la fe y la certeza para lograr revertir todo esto ¿no? Y cerramos con Luis Fernando Patiño Franco de los Juanes Radio pregunta para el profesor Quintabani profe el fútbol da revancha frente a Bucaramanga no salieron las variantes hoy salieron todas y con gran nivel ¿a qué cree que se deba? Felicitaciones profesor Gracias por la pregunta yo creo que hay que agradecerle a los jugadores que es la capacidad que tienen del entendimiento y del conocimiento del juego que van madurando cada día que hay un grupo muy solidario muy fuerte y eso es lo que ha cambiado la historia En Quisquirisqui tenemos las delicias que más te gustan las de Colombia y las nuestras las que tienen sabor a pollo sabor a Quisquirisqui Primero sin precio primero sin calidad Quisquirisqui es el sabor que te gusta más Por otra parte Once Caldas con esta derrota ante Deportes Quindío ya suma 5 derrotas de manera consecutiva y de igual manera culmina su periodo de transición con el entrenador encargado Fernando Dorti a partir de este momento empezará la era de Diego Corredor Once Caldas siguió acumulando derrotas y de la mano del técnico encargado Fernando Dorti volvió a caer esta vez en Armenia ante Deportes Quindío los salvos empezaron ganando con la anotación de Harrison Otálvaro a los 17 minutos pero en la segunda parte del Clásico se perdió el orden y terminaron resignando los puntos ante el ímpetu del elenco local Tras la derrota el entrenador Dorti y el lateral Nicolás Giraldo hicieron el análisis de lo ocurrido Nos deja una decepción muy grande una tristeza enorme porque el equipo en el primer tiempo me parece que lo hizo de muy buena manera no solo yéndonos arriba en el marcador sino que generando un par de situaciones donde pudimos haber ampliado la ventaja y un segundo tiempo donde no estuvimos en la cancha donde perdíamos la pelota constantemente no teníamos reacción estuvimos muy flojos y errores muy puntuales nos dejan nos sacan la victoria a que tristes anonadados por lo que fue el partido por lo que fue el resultado ¿no? sabíamos de que era un partido muy físico un partido de ida y vuelta donde nos encontramos con un quindido muy intenso por ahí tratamos de tenerle la pelota en el primer tiempo llevar los ritmos del partido hasta donde nos encontramos el gol lastimosamente para el segundo tiempo una lesión mi lesión cambia todo el esquema todo lo que deberíamos trabajando y bueno ahí se ve el resultado lastimosamente nos levantamos cabeza tenemos un grupo muy bueno un grupo muy unido una familia que con la ayuda de ellos yo sé que los resultados se nos van a empezar a dar con el nuevo técnico pregunta Gabriel Fernando Cárdenas de Siempre Fútbol La Patria Radio para el profesor Dorthy profesor ¿cómo explicar la razón por la que el deporte es quindío con poco en ataque arrincona al once y voltea al marcador? ¿cómo explicarlo? la realidad es que en el segundo tiempo ellos tuvieron más ganas que nosotros sinceramente nosotros salimos distraídos tal vez nos confiamos y ellos solamente con ímpetu nos ganaron el partido es la realidad para Nicolás lo que tenían dispuesto en el terreno de juego era atacar un poco o agredir un poco al quindío con sus propias armas que eran o que son normalmente las bandas sí la verdad que siempre en la semana trabajamos pensando en el rival los estudiamos muy bien sabíamos de que por lo físico se iban a meter atrás un poco iban a ahogar a la contra nosotros también tuvimos muy buena posesión sabíamos la debilidad de ellos que era por las bandas estábamos haciendo el uno contra dos hasta que llegó el gol bueno lastimosamente en el segundo tiempo nos tiramos un poco atrás y se vino el segundo de ellos pregunta John Freddy Castañeda de Red Sonora Radio para el profesor Fernando Dorti profe el planteamiento del juego en el segundo tiempo era que el equipo estuviera tan atrás y le entregara el manejo al rival no, no no era ese el planteamiento el planteamiento era seguir intentando lo que se hizo de muy buena manera en el primer tiempo poder aprovechar los espacios tener el balón cuando no se podía profundizar y cuando se podía profundizar poder encontrar los huecos que dejó el equipo rival durante el primer tiempo pero no estuvimos precisos no tuvimos el balón no la pudimos aguantar y por eso no salieron las cosas como las pretendíamos Petar los cámbulos donde el agua vuelve la vida nuestra Petar protege transforma actúa y recupera Deportivo Pereira por fin pudo sumar en condición de local y esta vez lo hizo ante Millonarios con una victoria uno por cero lo que lo pone noveno en la tabla de clasificación Deportivo Pereira logró sumar su primera victoria en casa en la liga Pet Play y lo hizo ante el encopetado Millonarios que llegó al Hernán Ramírez Villegas como favorito para quedarse con los puntos el visitante fue el que controló el juego sin embargo las posibilidades más importantes de anotar siempre las tuvo Deportivo Pereira que sin jugar su mejor partido demostró su efectividad a los 65 minutos de juego cuando en una salida rápida Gerson Mosquera habilitó a De La Rosa quien no dudó en centrar para que Brian León que está dulce con el gol anotara lo único tanto del juego tras sumar los tres puntos el técnico Alexis Márquez y el goleador Brian León hablaron con la prensa era una victoria que desde hace rato merecíamos aquí en condición de local hay que decirle al profe Gamero que tiene muy buen equipo la verdad el volumen ofensivo que manejan es muy muy bueno bastante complicado de contrarrestar pero afortunadamente los muchachos en defensa estuvieron bien parados y bueno de las opciones que tuvimos hoy concretamos una Brian otra vez de nuevo con el primer balón que toca como pasó frente a Santa Fe contra Junior y ahora contra Millonarios entonces hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo le decía ahorita que se me asemeja mucho a Muriel Muriel no es titular en su equipo pero cada que ingresa marca y así es uno muchas veces no necesita arrancar jugando para demostrar sus condiciones Hola buenas noches creo que de todos esos partidos que he jugado he ingresado de la mejor manera me he preparado para esto y bueno le doy gracias a Dios es que se me han dado los goles una sensación que la verdad uno no se espera porque son cosas que uno trabaja pero Dios se la pone en el momento indicado y bueno espero seguir así de la mejor manera para portar más goles en el equipo pregunta Juan Camilo Restrepo para los dueños del balón RCN Radio Pereira profe Alexis buenas noches a pesar del juego de millonarios donde el Pereira buscaba los caminos ¿cómo toma el gol y qué opina del árbitro? bueno a ver creo que millonarios con su forma de juego hace que uno así está en condición de local tenga que resguardarse un poco yo lo he dicho no me da pena defenderme si me toca defenderme aquí de local frente a un rival que a veces lo somete a uno y la idea era sacar nuestro arco en cero acá aprovechar esos espacios que ellos estaban dando un buen filtro de Danicano a Wilfrido al espacio Wilfrido levanta su cabeza y ve a Brian que está entrando por la mitad del área y una buena definición eso marcó la diferencia el gol pero hay que decir lo que millonarios juega muy bien pregunta Junior Sánchez para la 1300 Radio Reloj profe Alexis victoria importante de local y ante un rival difícil ¿por qué se ve el Pereira tan distinto cuando ingresa Brian León? a ver cuando uno arranca los partidos ambos equipos tienen jugadores frescos la pelea se podría decir dentro de la cancha es muy pareja cuando Brian ingresa encuentra un poco desgastado la defensa y eso lo ha sabido aprovechar se nota la potencia con que entra a tratar de sostener el balón a chocar los defensas y creo que lo está haciendo de muy buena manera por eso los tres goles creo que los tres goles los ha hecho en el primer balón que toca y bueno es una bendición para él y para nosotros porque nos ayuda a conseguir el resultado y para Brian ¿qué representa para usted esta victoria? yo creo que esta victoria lo es todo porque llevo en el momento en que todos piensan que bueno el partido va a quedar empatado pero siempre que ingreso gracias a Dios se me dan las cosas y bueno esta victoria creo que al equipo lo ayuda mucho en la tabla del descenso y esperemos seguir sumando para meternos entre los ocho pregunta María Camila Delgado Botero para la querendona 1270M profe ¿queda conforme con el equipo de hoy? el resultado importantísimo la forma como defendimos muy importante y cuando tuvimos el balón generamos hay que de pronto generar un poquito más pero la verdad quedamos muy contentos por el resultado por la forma como se juega como lo decía ahora no siempre se va a poder tener la posibilidad de tener una buena tenencia de balón con rivales que de pronto lo obligan a uno a hacer otra cosa creo que hoy los muchachos demostraron que frente a un rival de peso que está en la parte alta de la tabla se podía ganar y bueno nos vamos contentos por eso haz parte de la reactivación económica alivios tributarios para comerciantes empresarios emprendedores y pequeños empresarios de la ciudad el gobierno de la ciudad sigue salvando la vida de las empresas y el bolsillo de los pereiranos 25 mil empresarios se verán beneficiados con descuentos desde un 50% hasta un 100% ingresa a tributario.pereira.gov.co o acércate al centro de servicio oportuno y conoce todo acerca de los descuentos y alivios Pereira la primera ciudad del país que rebaja y elimina impuestos para reactivar su economía es todo por hoy deporteando tv.com nos veremos mañana con mucho más y y y y y y